Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Natalia Sánchez y Marc Clotet comenzaron el año con preocupación por el estado de salud de un familiar de Natalia, que la llevó a viajar a Madrid precipitadamente y a separarse del actor y sus hijos en fin de año. Después de que, afortunadamente, las cosas mejoraran ahora han celebrado todos juntos una ocasión que queda ya en el álbum de familia, el tercer cumpleaños de su hija Lia. Además de felicitarla, Natalia ha desvelado algunos de los rasgos que más le gustan del carácter de su hija, una pequeña curiosa y vivaracha, que su madre describe a la perfección rescatando algunas de sus anécdotas. Hace, nada, o eso me parece a mí, hablabas con onomatopeyas y apenas te mantenías en pie y ahora tienes conversaciones y preguntas para las que me quedo sin respuestas. Cuenta la actriz, preguntándose cómo es que ya ha pasado tanto tiempo. La protagonista de lo serrano ha contado cómo es su día a día con su pequeña que hace bromas sin parar y juega con la ironía a su antojo. A cada rato nos sorprendes con frases dignas de una señora de 70 años, ríes a carcajadas con las cosas más sencillas, me imitas, sin saberlo, y eres el mejor espejo en el que me podría ver reflejada, asegura orgullosa. Cuenta además cómo es la relación con su hermano Neo, que está a punto de cumplir dos años, y sus divertidos, imprescindibles de estilo. Te encanta cuidar y pegar a tu hermano a partes iguales, ríes y lloras con la misma facilidad, te encanta ponerte chanclas para salir a la calle en pleno invierno y disfrazarte de calabaza en pleno verano. Concluye Natalia calificando a su niña de muy empática y astuta, pues está pendiente de las conversaciones que mantienen sus padres y no se pierde ni un detalle. Gracias por ser un pequeño, gran, ser de luz que ilumina y llena nuestra vida con su alegría. Te quiero, apunta mostrando una tarta que le ha cocinado con figuras de Peppa Pig, dibujos animados que le encantan. Una etapa en Argentina, la familia regresó de Argentina, donde estuvieron durante varias semanas rodando una serie, sin etiquetas, a tiempo para celebrar la Navidad en casa. Sin embargo los planes cambiaron de repente después del percance de salud que afectó a un familiar de la intérprete. Sé que no ha sido fácil quedarte solo con los peques estos cuatro días y que aunque tampoco lo ha sido separarme de ellos, sabía que estaban en las mejores manos, aseguraba dirigiéndose a su pareja, a quien agradeció su apoyo y ayuda. Esta ha sido la tercera vez que comparten proyecto, la primera fue en 2014 en la obra de Teatro Amantes, que precisamente fue donde se enamoraron, y la segunda fue en 2018 en la telenovela mexicana de Univisión y Televisa, por Amar Sin Ley. La inolvidable TT de los Serrano expresaba su mayor deseo para este 2022 que comienza, que no es otro que mucha salud. Este año comienza con la mejor de las noticias y así seguirá, pasito a pasito, lo sé. A todos vosotros os deseo un gran año y mucha, mucha salud y a quienes estéis en situaciones delicadas ánimo y suerte. Ahora sí, comienza nuestro 2022, escribía junto a esa imagen familiar sosteniendo los números que ya han convertido en una tradición para dar la bienvenida al año. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.